¿Cómo están? ¡El Alba Mufurrida, Miki! Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calientan sol Cariño mío, solo tú y yo Los dos, sin nada que ocultar Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, solo tú y yo Los dos, el pájaro y la flor Y tú y yo, lanzamos el amor Y tú y yo, directo al corazón, al corazón Cariño mío, somos dos Aunque me digan muchas veces que me quieres Y me beses, y me beses Yo sé bien que no es perrita Aunque me digas que has soñado Muchas noches que me abrazas Y me besas, yo sé bien que no es perrita Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira, no me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme de ti enamorado Arriba y sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso dices que me quieres ya No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me puedo despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Ya no puedo amar Ya no puedo amar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, les pagamos todo esto! ¡Gracias!